¡Cámaras! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarles! Bueno, hablemos de esta novena victoria de Cruz Azul en la temporada frente al Monterrey y creo que no hay que desvirtuar lo que pasó. Efectivamente hay decisiones arbitrales no tan favorecedoras para el Monterrey, pero no podemos hablar de robo. En la de Funesbori lo veo ligeramente adelantado. Son de esas jugadas donde deberíamos de tener la comprensión de decir incluso con la aparición del VAR, con la intervención, son jugadas muy difíciles de definir. Después tenemos esta pelota que presuntamente sale en el centro de Nacho Rivero, que por cierto, ¿qué partido se mandó? ¡Juegazo! Y tampoco hay evidencia clara para saber si la pelota abandona completamente la línea de fondo. Recuerden que, aunque parezca un poco ridículo y caprichoso, si la pancita del balón está sobre la línea, se considera que el balón no ha abandonado totalmente la línea de fondo, la línea de banda. Así es que también ahí yo la daría como buena. Y hemos visto que en la Liga MX, con todas las cámaras que tiene Televisa o Televisión Azteca, ESPN, Fox, etcétera, meten el VAR y esas jugadas las revisan y las revisan y las revisan y no se ponen de acuerdo. También, como no tenemos ojos de halcón, con el tema de si el balón entra o no en las porterías. Y llega Roberto Alvarado y consigue el gol de la victoria para Cruz Azul. Como quiera que sea, nueve victorias al hilo en esta liga son muy valiosas. Hay que ponderarlas. Cruz Azul empieza perdiendo este campeonato dos partidos y de ahí para acá nueve juegos ganados. Así es que yo pondría las cosas en su justa dimensión. Sí, efectivamente, no dejo de decirlo, pudo haber sido un arbitraje que afectó al Monterrey. Otras veces lo ha ayudado y así en el caso de Cruz Azul. Me parece que es un juego parejo en el trámite. Todavía le noto falta de capacidad creativa en ataque al Monterrey, pero también al Cruz Azul, porque si somos un poco exigentes, repito, muy notable lo que hace la máquina, pero está terminando Juan Reynoso con los partidos muy justos en el marcador. Creo que si bien es cierto que renueva muy bien su medio campo y su línea defensiva con diferentes dibujos y parados, creo que en ataques se está quedando un poco chato el equipo cementero. Y a veces quizá esto jugar con una línea demasiado delgada pudiera significar más adelante que de pronto llegar a los resultados negativos. Ahora bien, es cierto que Cruz Azul está llegando demasiado pronto, que no hay que llegar primero si no hay que saber llegar. No lo creo, de ninguna manera. Creo que este campeonato está justo para que los equipos estén en este momento, en el mejor momento de su expresión futbolística colectiva. Después podría haber un descenso, un bajón, porque viene la participación en la CONCACAF, pero de ahí en adelante tiene las bases de una puesta en escena que tiene armonía, que tiene sincronía, que tiene mucho ritmo y que tiene sobre todo intensidad. La manera en la que circula colectivamente la pelota en medio campo Cruz Azul es notable, es sobresaliente. Nadie está jugando mejor en el fútbol mexicano que Cruz Azul, hay que decirlo. Tiene pocos lapsos, pocas lagunas donde desaparece su fútbol de máxima expresión. Así que enhorabuena para Juan Reynoso, que ha hecho un trabajo integral, completo. El preparador físico los tiene convencidos. Los jugadores se ven fuertes, se ven resistentes. Se ve que hay un método para no sobrecargarlos a estas alturas de la temporada. Por ejemplo, ya es algo muy común que por el minuto 70 salga Orbelín, que es un titular indiscutible. Ahora se queda Paul Fernández. Así es que todo este manejo de vestidor, de emociones, de egos y sobre todo de capacidad para exprimir lo mejor de su talento en el terreno de juego han sido manejados magistralmente por Juan Reynoso. Repito, si algo hubiera que reclamarles, quizá más variantes a la ofensiva para que el equipo no termine con un 1 a 0, un 2 a 1, sino que de pronto pueda ampliar los marcadores. No está todavía fino como puede, como debe el Cabecita Rodríguez. Angulo ha desplazado a Santiago Jiménez en las preferencias del entrenador. Atrás se recupera con pasos muy importantes Pablo Aguilar, que por cierto también, no dejo de decirlo, bien quitada esa tarjeta roja por amarilla. Y también considero que debió marcarse penal contra el equipo de Cruz Azul, porque aunque tiene los brazos atrás el paraguayo, sí me parece que hace un movimiento ligeramente, pero un movimiento con predisposición para que su cuerpo se interponga con el balón. Me parece que sí había elementos para marcar penal. Pero en ningún caso, por favor, vamos a dejarlo claro, en ningún caso son de los partidos donde puedes decir robo, en donde puedes decir perjudicaron arteramente y abiertamente y con premeditación y ventaja a un equipo. Esto no es cierto, así no pasó. Esa es la realidad. Me parece que sí son errores que terminan perjudicando al Monterrey, que también tendría que revisarse muy claramente su comportamiento futbolístico, porque hasta ahora está por debajo de las expectativas, sobre todo de medio campo hacia adelante. Entró la Jun, empezó a sacar centros, entró aquel Ova que le dio un poquito de mayor profundidad y cambios de ritmo, pero el Monterrey todavía no tiene estas sensaciones de peligro permanente que amerita un plantel también reforzado y con el Vasco Aguirre al frente, los controles que, por cierto, se desesperó muchas veces, terminó gritando groserías junto con sus auxiliares, porque creía que las decisiones de Adona y Escobedo lo pasaron a perjudicar radicalmente. ¿Qué me dicen de este comentario? Ya platicaremos también esta noche del Clásico Nacional, entre las Chivas y el América, con 25% de gente. Y mañana en este canal una gran sorpresa, el Entre Camaradas en Facebook y en YouTube, es con Saúl El Canelo Álvarez. No se la pueden perder, se pueden arrepentir, porque realmente se abre de capa y espada El Canelo Álvarez. Contra el Atlas, Cruz Azul va por su décima victoria, tratando de empatar su mejor marca de toda la historia, allá por principios de los 70. Cuidado que el Atlas no es un flan, se ha recuperado desde su victoria en la mesa y juega bastante bien. Vamos a ver un partido seguramente con mucha combustión. Cambio y fuera. Así que camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like. No te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. Cambio y fuera, camaradas.